Desde que Estados Unidos concluyó la retirada de sus tropas de Afganistán tras casi 20 años de misión, se calcula que alrededor de 124 mil afganos se encuentran en territorio estadounidense y que 10 mil de ellos están albergados en la instalación militar llamada Fuerteblis, que abarca parte de Texas y Nuevo México. Se están recibiendo como el 43% de niños, como el 65% de mujeres. Entonces lo que es niños y mujeres es un número más alto, el promedio más alto de las personas que están llegando. Por lo que grupos civiles unen esfuerzos para recaudar y dotar a los refugiados con artículos que necesitarán durante su estadía. Nosotros estamos apoyando a la base militar en Holloman Air Force y ellos tienen la meta de abrir 10 campamentos y nosotros estamos proveyendo los materiales para esos. Tenemos hasta el 15 de septiembre para estar recaudando los donativos. Debido a que los residentes de la región no cuentan con acceso directo al refugio, las organizaciones sirven como centro de acopio para seleccionar y separar los artículos donados que cumplen con las necesidades de la comunidad de refugiados y su cultura. Estuvieron por muchos días y semanas esperando. Entonces es la persona que llegan casi con nada. No traen equipaje, traen sus documentos y no más eso.